Buenas noches, en el día de hoy vamos a conocer el funcionamiento y la forma como se elabora un circuito de contador ascendente de 0 a 9 con pulsador final vamos a energizarlo pues para verificar el funcionamiento del mismo para ello requerimos los siguientes materiales un display de 7 segmentos de anodo común, este es el que nos mostrará los valores de 0 a 9 en nuestro circuito un circuito integrado 74LS47, este circuito nos decodificará la información un circuito integrado 74LS192, este es nuestro contador en el sistema y un 74LS00P, este circuito nos sirve como antirrebote vamos a utilizar también 3 resistencias de 330 ohms cada una nuestro interruptor de paso final cable, vamos a utilizar en nuestro circuito la batería y vamos a utilizar este cable de la batería para simplificar nuestro procedimiento todos estos elementos serán montados en la protobart luego procedemos a instalar el display de 7 segmentos en la protobart luego vamos a instalar el circuito integrado LS47 tenemos mucho cuidado con las conexiones inferiores ya que son muy dedicadas y se pueden abrir después de eso vamos a realizar, empezar a realizar las conexiones hacer unos puentes con la continuidad de nuestro circuito integrado con los puentes que realizamos damos continuidad para que funcionen estos 3 segmentos en la parte del de nuestro display y van conectados de esta forma después de haber realizado el montaje de los cables que van de nuestro circuito integrado al display vamos a explicar como van distribuidos cada uno de ellos para mejor comprensión de nuestro circuito contador vamos a determinar y a denominar cada una de las terminales de nuestros circuitos integrados y nuestro display de la siguiente manera desde la parte inferior a la parte superior es de 0 a 8 continuando en la parte inferior de 9 a 16 en nuestro display vamos a contar de 1 a 5 y de 6 a 10 entonces en este caso la terminal 1 va a positivo la terminal 2 va a nuestro terminal 2 en el display la terminal 3 va a la terminal 1 la terminal 4 va a la terminal 5 la terminal 5 va a la terminal 4 la terminal 6 baja y llega a nuestro terminal 7 la terminal 7 baja y llega a nuestro terminal 9 la terminal 8 va a la terminal 10 en nuestro display la terminal 3 lleva la resistencia de 330 ohm que va hacia positivo y en nuestras terminales 6 y 8 no se encuentra ninguna colección a continuación vamos a realizar la instalación de nuestros dos circuitos pendientes el 74 ls 192 y el 00p con sus respectivos conexiones y luego daremos las explicaciones de la instalación podemos observar que ya realizamos la instalación de los dos integrados pendientes y también las dos resistencias del presente 30 ohm de cada una que van indicadas de esta forma en las terminales de nuestro circuito integrado 192 van de la siguiente manera las terminales 1 2 3 6 7 y 8 van conectadas hacia positivo como se muestra en esta imagen las terminales 4 y 5 no llevan ninguna colección la terminal 9 va a masa la terminal 10 va al circuito 47 al terminal 11 la terminal 11 va a la terminal 15 la terminal 12 va a la terminal 9 del circuito 00p la terminal 13 no tiene ninguna conexión la terminal 14 va a la terminal 10 de nuestro circuito 47 la terminal 15 va a la terminal 15 va a la terminal 16 y la terminal 16 del circuito 100 de nuestro circuito 192 va a masa ya para culminar y verificamos la instalación de las conexiones en el circuito integrado 74 ls 00p en la terminal 1 va a positivo de las terminales 2 a la terminal 7 no va a ninguna conexión la terminal 8 va a negativo la terminal 9 como ya habíamos mencionado esa unidad con la terminal 12 de nuestro circuito 74 ls 192 también lleva un puente que va de la terminal 9 a la terminal 13 hay una terminal 10 también lleva otro puente a la terminal 12 la terminal 11 va conectada a una de las resistencias que se encuentran el circuitos que no se encuentran los circuitos que podemos observar en la que nos da comunicación y paso a nuestro positivo del interruptor en la terminal 14 estaba conectada a nuestra otra resistencia que es a la que va a hacer comunicación con nuestro interruptor en la parte de la base en la parte común hacemos una conexión final de negativo a nuestro protobar y esa se va a comunicar con un cable que va al interruptor de paso final como podemos observar ya con esto combinamos nuestro circuito contador de 0 a 9 y y y y y y y